¡Suscríbete! ...y demostrar ese gran talento que se esconde en este centrocampista argentino. El rosarino ya ha pasado a la historia del Córdoba, siendo el autor del primer gol tras la vuelta a primera división del equipo andaluz, 42 años después. Ahora los blanquiverdes han encontrado en Cartavia una de las piezas claves de un Córdoba que lucha por mantener la plaza en esta liga BBVA. Hoy Fede Cartavia se somete a nuestro test, el test de la Liga World. ¿A qué jugador ficharías para tu equipo? A Messi. ¿El futbolista más guapo del vestuario? Pinillo. ¿El más feo? Buenino. Lo digo porque es uruguayo, no por otra cosa. ¿Un cántico de la afición que te guste? Bueno, tienen varios, la verdad que el himno al entrar al estadio se me pone la piel de gallina. ¿Mejor momento del año pasado en tu estadio? Cuando remontamos al Basilea en Europa League. ¿En los viajes cuando vas de concentración juegas a cartas o a videojuegos? A los cosos. ¿Quién es el que siempre pierde? Campo Badal. ¿Quién es el que más duerme? Abel. ¿Una novatada que hayas hecho o que te hayan hecho? Una novatada, no sé, ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuando viajas, qué llevas en el neceser? Cosas personales, sorante, perfume, pasta de dientes. ¿Qué deporte o afición te gustaría hacer que no puedes por culpa del fútbol? La casa. ¿Tu deportista individual favorito? Del tenis al bandián. ¿De no haber jugado al fútbol, qué te hubiera gustado ser? La verdad que no sé porque nunca me paré de pensar. Siempre dije que iba a ser futbolista y hoy por suerte lo soy. ¿Quién es la persona más importante en tu carrera deportiva? Mi papá. ¿Quién es la persona más importante en tu carrera deportiva?